El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús, Él se volvió y les dijo, Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Así, quien de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla. No sea que si echa los cimientos y no puede acabarlas, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. O qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberarse con diez mil hombres, podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, llamaría Santísima nuestra Madre. Hemos escuchado del apóstol San Pablo, en su carta a los filipenses, hermanos, les dice, seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor. Esta sentencia brevísima con temor y temblor, seguid actuando vuestra salvación, se ha hecho muy conocida en la espiritualidad cristiana. Trabajar por la salvación. Habla San Pablo de la salvación eterna. Eso que busque el cristiano en su vida, ya esté en una tarea, ya esté en otra. Todo lo que buscamos es llegar al puerto de la salvación, llegar a la gloria del cielo. Y da San Pablo dos consejos, como resumen de todo. Hay que buscarlo con temor y temblor. Y este temor y temblor, ¿a qué se refiere el apóstol? El temor no es el miedo. Habla del temor filial, del temor de un hijo que ama a su padre. Y se sabe amado, y teme en causarle pena. ama y se sabe amado. Cuando uno experimenta de parte de sus padres, que es el centro de sus preocupaciones, entonces un niño o un hijo cualquiera busca contentar a sus padres, porque confía en ellos, se entrega de lleno. Y entonces, este niño o este joven teme causar pena a sus padres. Eso es propio del amor. Y esto es una tarea que nos pone el apóstol San Pablo en el fondo. Descubrir a Dios como padre. Es un padre que nos ha creado. Un padre que nos ha redimido. Eso es Cristo en la cruz. Cristo que nos preside también aquí en la misa, en la Eucaristía. Es Dios que no nos abandona. Y nunca podrá abandonarnos porque no quiere abandonarnos. Solo se condena el que quiere hacerlo. Incluso los santos han hablado de que cuando uno muere repentinamente, en ese momento que uno deja de desconectar de este mundo, en ese instante Dios le pregunta al que está pasando, está en la frontera de este mundo y el otro, le pregunta ¿me amas? Y en ese momento si el que está dejando este mundo dice Dios mío, te amo, queda perdonado y se salva. Más si esa persona ha procurado vivir como buen cristiano. Por eso o sea, Dios en este mundo lo que Dios nos pide que captemos de él es esta característica que es padre. ¿Y qué padre hay? ¿Qué padre hay? que no viva para sus hijos. ¿Qué padre bueno? De veras. ¿Qué padre bueno? Por eso lo que a nosotros nos toca captar es esa bondad de Dios. Y en la iglesia, queridos hermanos, para sentirnos de alguna manera con esta tranquilidad de saber que estamos en las manos de nuestro padre, a lo largo de la historia se ha dado como en los santos han hablado como de esos signos de salvación. Signos, es decir, de tal manera se ve la vida del cristiano que se puede ver que esa persona se va a salvar. es moralmente seguro que se va a salvar. Es decir, plena seguridad no, pero se puede y es que va de camino de salvación. por ejemplo, es eso, la frecuencia de los sacramentos, la eucaristía, la confesión, la verdadera devoción a la Santísima Virgen, por ejemplo. La devoción a los nueve primeros viernes de mes, como también a los cinco primeros sábados que ha pedido la Virgen. Por eso, estas dos promesas, la del corazón de Jesús y la del inmaculado corazón de María, alguno poco riguroso puede escandalizarle porque, de hecho, algunos autores espirituales han dicho de los nueve primeros viernes de mes, que también se puede aplicar a los cinco primeros sábados de mes, esa promesa tanto de Jesús como de la Virgen, que si se cumplen las condiciones en esos nueve primeros viernes de mes y en esos cinco primeros sábados, si uno cumple con las condiciones, dice la Virgen y dice el corazón de Jesús que te vas a salvar, te vas a salvar eternamente, Dios te va a dar la salvación eterna. a esa promesa muchos han llamado el pasaporte del cielo, un hombre muy popular, pero que nos hace entender cómo Dios quiere tranquilizarnos con nuestra salvación si nosotros ponemos unos medios que no son como ven inasequibles. Hay signos, hay otros signos más, pero me quedo en estos nada más. La frecuencia de los sacramentos, la devoción a la Virgen, la devoción al sagrado corazón de Jesús. Y entonces si tú vas amando de esta manera práctica a Dios, entonces estás actuando tu salvación con temor filial, con el temor de un hijo que procura amar. Y entonces aquí dice el apóstol San Pablo otra palabrita que es el temblor, temor y temblor. Esta frase es popularísima, popularísima. porque quiere poner con esta otra frase el apóstol San Pablo ponernos sobreaviso. El temblor se refiere a la desconfianza que hemos de tener en nosotros, en los medios humanos. Uno puede tener una tranquilidad moral, una esperanza moral de que se va a salvar y de que va a llegar a la gloria del cielo. pero este temblor quiere decirnos que no puede haber seguridad absoluta. Ni un papa, ni un monje que se encierra en un monasterio, ni una religiosa, ni un sacerdote, ni la persona que esté llena de virtudes puede tener en una seguridad absoluta de que se va a salvar. Absoluta no. Nadie. Nadie, queridos hermanos. Porque Dios da sus dones a un ser frágil en su libertad. Que hoy dice sí y acaso no puede decir mañana no. Acaso mañana no puede permitir Dios tentaciones, pruebas. quién está seguro absolutamente de superar todas esas pruebas. ¿Quién? ¿Quién puede poner su seguridad en sí mismo? En sí mismo. Por eso, para resumir, mira, lo primero que quiere decir Dios es en esta frase, ama a Dios, confía en Él, pero no confíes en ti. Confianza en Dios, desconfianza de uno mismo. Por eso, también el Evangelio que hemos escuchado habla de ese discernimiento que debe tener el cristiano cuando sirve a Dios. Debe estar siempre con espíritu atento a ver las circunstancias que le tocan vivir, a ver para descubrir cuál es el camino que Dios le da. Porque demonio, hay queridos hermanos que nos quieren ofuscar, nos quieren engañar y tenemos nuestras malas pasiones que nos inducen a la comodidad, al pecado. Y hay que discernir. De esto habla San Ignacio de lo como discernir los espíritus. Y fíjate al final, dice el Señor, lo mismo vosotros, esa es la conclusión, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. no podemos entender esto como el que no desconfía de sí. Ahí está. Dicho de manera positiva, Jesús nos está diciendo, no confíes en ti, en tus bienes, en ti, sino en Dios. que si has descubierto a Dios, sabes su voluntad, fíjate de él, más que de las capacidades humanas. Y aquí por eso es una exhortación a avivar la fe, a vivir de fe, a vivir en esa confianza en Dios. Por eso aquí también en el fondo es una exhortación también a no decaer en el espíritu de oración, a mirar las cosas con los ojos de Dios. Pidámosle a nuestra madre, pidámosle a nuestra madre, a la Virgen, no decaer en su amor, en la invocación de ella con el Santo Rosario y ojalá los cinco primeros sábados lo puedas vivir y también los nueve primeros viernes de mes al corazón de Jesús y procura luego hacer lo que buenamente puedas y a Dios pondrá el resto, pondrá el resto. Que la Virgen pues, queridos hermanos, nos enseña a combinar esta confianza en Dios y esta desconfianza en nosotros mismos. Amén. Amén.